y qué tal amigos cómo están espero que estén muy bien bienvenidos a un vídeo más como ya usted ya lo vieron en el título del vídeo les voy a mostrar cuál es el método que yo utilizo para mi carro es un método muy básico ya que yo pues yo no tengo un equipo aquí para lavar el carro que tiene pistola presión agua presión no yo no más tengo acceso al agua y cerca y precisamente no tengo una manguera como pueden ver pues el carro está muy grosso está sucio lo primero que voy a hacer voy a dar tres cubetas con agua que puede ver voy a usar dos para enjuagar y la naranja la chiquita va a ser para echarle el jabón para ponerle jabón y para tallar le voy a dar una mojada de todo el carro una mojada rápida es para que toda la mugre se vaya levantando se vaya despegando y al momento que vaya a tallar el carro pues obviamente sea más fácil y me se vaya a dañar menos la pintura porque a veces si aplicamos directamente el jabón y pasamos la esponja así la superficie está seca pues se puede rayar entonces le damos una remojada al carro así rápida rines arriba por abajo después de eso lo primero que voy a hacer va a ser tallar los rines tallar las llantas en este caso yo voy a utilizar este jabón de mcguires le voy a echar unas 34 tapitas y lo voy a echar un clon de agua porque lo que viene el fabricante voy a utilizar un cepillo suave para tallar los rines y las llantas y pues sí que sea suave porque muchas veces podemos rayar los rines si utilizamos un cepillo muy duro a veces pues si se puede rayar en este caso los rines son pintados y pues se puede se puede ver muy fácil si está rayado enjuagamos cada una de las llantas hay que tallar la de enjuagarlas y también si podemos si hay espacio que trae la parte interna de lo que viene siendo el guardabarros y así con cada una de las llantas vamos tallando y vamos a enjuagar ustedes dirán porque primero las llantas si lo hacemos al revés vamos a manchar la pintura al momento de lavar los rines y aparatear la carrocería vamos a echar tres tapitas del mismo jabón obviamente pues la juguetea la limpia ya la lave y ahora apoyar le echamos a otro galoncito de agua y vamos a tallar lo que viene siendo la carrocería en este caso pues yo lo que hago ni voy tallando de la parte de arriba hacia la parte de abajo y también les recomiendo que si puede vaya lavando por secciones no quiera lavar todo el carro no quieren tener todo el cargo de una sola vez vayan viviendo el coche en cuatro secciones o en mitad de mitad el chiste es que no se les vaya secando el jabón ni el agua es para evitar lo que vienen siendo las marcas de agua y acuérdense amigos cuando estén lavando su carro utilicen productos que sean para lavar carros no se les ocurra usar jabón para los trastes o usar jabón para la ropa porque así es más fácil que ustedes vayan a dañar la pintura y pues no vayan a tener los resultados que pueden tener con productos que son especializados para el lavado de coches y yo en este caso estoy utilizando es una es un trapo que utilizan los atletas también para la natación es naturalmente para para secar carros pero también se utiliza es de plástico es de polestileno aquí les voy a dejar una imagen y esta me sirve mucho ya que pues absorbe mucho el agua y se que muy rápido como pueden ver miren ahí se ve rápido y aparte se exprime muy fácil y pues bueno al parecer ya secamos toda la parte de la carrocería pero acuérdense que también tenemos que secar los rines así es con otra microfibra que esté limpia podemos secando los rines y las llantas ya igual a veces se nos quedó ahí pues un poquito de suciedad y eso y lo secamos y con otra microfibra limpia vamos a secar todo el marco de las puertas también la parte de la cajuela vamos a secar todo el marco de la cajuela y también la parte de enfrente del cofre si les recomiendo si ustedes pueden lavar su carro en la sombra es mucho mejor lavar la sombra que lavarlo abajo el sol porque es más fácil que se les puedan quedar manchas de agua si el sol está muy fuerte pues se les va a secar el jabón y se les va a secar el agua y 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 ya terminamos con el lavado y el secado ya el último paso es ponerle el armor a las llantas o el abrientador para las llantas hay muchas versiones hay unos que son de crema hay unos que son líquidos hay unos que ya vienen en un atomizador unos que son espuma yo lo que les recomiendo es que lo pongan en un aplicador y después lo pongan a la llanta si lo ponen de la botella o de la crema o del atomizador directamente a la llanta muchas veces se marcha el ring se marcha la pintura y lo que menos quieren es volver a marchar la pintura o marchar todo el ring y tenerlo que limpiar otra vez entonces pongan en el aplicador y después lo ponen a la llanta bueno amigos hemos llegado al final del vídeo si te gustó el vídeo dale like suscríbete al canal si no lo has hecho si tienes algún comentario déjamelo aquí en la parte de abajo y bueno amigos nos vemos en un próximo vídeo no 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 no